Hola, ¿qué tal? Bienvenido al curso de español. Hoy vamos a continuar nuestro repaso recordando algunos objetivos ya aprendidos. Y como siempre veremos los ejemplos correspondientes en las escenas de Cassandra Publicidad. ¿Estamos listos, Edison? Por supuesto. Empezamos con nuestro primer objetivo. ¿Recuerda el día en que Dolores y Sagrario se fueron de rebajas? Sí, y luego hablaron de sus compras con Elena. Y eso les sirvió para comparar cantidades. Ahora los zapatos cuestan la mitad que antes. La próxima temporada te costará el doble que ahora. Deberías haberse comprado en un hipermercado. Allí las cosas cuestan dos veces menos que en otras tiendas. En una tienda normal esos trajes cuestan dos veces más. Recuerde que el verbo costar es muy útil para comparar cantidades. Y que podemos usarlo seguido de el doble que o la mitad que. Así, Dolores dice, la próxima temporada todo costará el doble que ahora. Elena dice, ahora los zapatos cuestan la mitad que antes. También emplean el número de veces. Dos veces, tres veces, seguido de más o menos que. Sagrario dice, en una tienda normal esos trajes cuestan dos veces más. Allí las cosas cuestan dos veces menos que en otras tiendas. Y vamos ya con nuestro segundo objetivo. Recordemos cómo expresar sentimientos. Dolores y Sagrario fueron a comprar ropa porque estaban invitadas a una boda. Y este era un buen motivo para hablar de sentimientos. Para expresar sentimientos, nuestras amigas utilizan los verbos En primer lugar, Elena usa poner, seguido de un adjetivo. Dolores y Sagrario, por su parte, emplearon el verbo dar. Este verbo va seguido de un sustantivo. Le da vergüenza que lo vean bien vestido. Le da envidia que la gente se case. Por último, Sagrario emplea el verbo sorprender. También seguido de qué y de subjuntivo. Y le dice a Elena, nos sorprende que estés tan tranquila. Y vamos ya con nuestra primera actividad. Marcelo y Antonio están de compras y van a comparar cantidades. Usted debe completar sus frases con la ayuda de estos signos. Como ve, estos signos equivalen a las expresiones el doble, la mitad, tres veces y cinco veces. Nuestros amigos van a usar estas expresiones después del verbo costar. Vamos a ayudarlos. ¿Qué tienda más cara? Todo cuesta el doble que en una tienda normal. Y más, fíjate en este traje. Este traje cuesta tres veces más. Prefiero comprar un pantalón y una camiseta. Puestan cinco veces menos. Yo voy a esperar a la época de rebajas. En las rebajas, la ropa cuesta la mitad. Erinson, ¿recuerdas cuando Rodrigo empezó a trabajar como publicista? Claro, lo ayudaron nuestros amigos de Cassandra. Es verdad. Le enseñaron muchos secretos del oficio. Vamos a recordar aquellas conversaciones como ejemplo de un interesante objetivo. Argumentar y contraargumentar. La verdad es que para un publicista es muy importante la creación. Tienes razón. Pero a mí me parece que lo más importante para una campaña es la difusión. En cambio yo creo que al final lo más importante es la originalidad. Al principio de la conversación, Antonio introduce una opinión. Y dice, la verdad es que para un publicista es muy importante la creación. Rodrigo se opone a esta opinión y contraargumenta. Tienes razón. Pero a mí me parece que lo más importante para una campaña es la difusión. Marcelo usa otra expresión para oponerse a la opinión de Antonio. Y contraargumenta. Contraargumenta. En cambio, yo creo que al final lo más importante es la originalidad. Escuchemos ahora otras expresiones útiles para contraargumentar. La verdad es que es una profesión muy atractiva. Sí, es cierto. Aunque también es verdad que tiene sus dificultades. Yo no pensaba en un artículo lujoso. Por el contrario. Yo creo que es mejor trabajar con un producto más cotidiano. Como unas tostadas. No es un producto muy original. Pero también es verdad que todo el mundo lo conoce. Al expresar una opinión contraria, nuestros amigos usan la cortesía. Claro. Es muy importante ser cortés al contraargumentar, como lo son nuestros amigos cuando dicen... Sí, es cierto. Aunque también es verdad que tiene sus dificultades. Por el contrario. Yo creo que es mejor trabajar con un producto más cotidiano. Pero también es verdad que todo el mundo lo conoce. Y finalmente, todos llegan a un acuerdo. Muy bien. Entonces está decidido. Vamos a anunciar tostadas. Nuestros amigos han mostrado sus argumentos. Y Antonio llega a una conclusión. Y dice... Entonces está decidido. Recordemos esta palabra, muy útil para presentar conclusiones. Entonces. Y continuamos con los mismos protagonistas, esta vez para ilustrar nuestro siguiente objetivo. Expresar el grado de seguridad. Vemos que Antonio sigue hablando de trabajo. No está claro que Internet sea el mejor medio para la publicidad. Dudo que Internet supere algún día la televisión como soporte publicitario. No es cierto que haya manipulación en la publicidad. En los primeros fragmentos, Antonio comenta las posibilidades de Internet en su trabajo. Pero no está seguro de su importancia. Por eso expresa inseguridad. Usa dos expresiones seguidas de qué y de presente de subjuntivo. Y dice... No está claro que Internet sea el mejor medio para la publicidad. Dudo que Internet supere algún día la televisión. Más tarde expresa seguridad total al decir... No es cierto que haya manipulación en la publicidad. Observe que ha repetido la estructura con qué y un presente de subjuntivo. Pero hay otras formas de expresar el grado de seguridad. Supongo que querrás crear tu propia agencia. Estoy seguro de que la gente quiere probar gastos. Antonio expresa una duda respecto al futuro. Por eso usa supongo que seguido de un futuro. Y dice a Rodrigo... Supongo que querrás crear tu propia agencia. Rodrigo sí está seguro de algo y dice... Estoy seguro de que la gente quiere comprar tostadas, Rodrigo. Observe que con la expresión estoy seguro de... Usamos el indicativo. En este caso, el presente. No lo olvide. No está claro que. No es cierto que. Dudo que. Se usan con presente de subjuntivo. Y usamos supongo que... Con un futuro para expresar una duda de futuro. Teniendo esto bien presente... Vamos a ayudar a nuestros amigos a completar sus frases. ¿Crees que la campaña será un éxito? Dudo que la nueva campaña sea un éxito. En este caso, la publicidad engaña. No es cierto que la publicidad engaña. Supongo que a la gente le gustarán mis tostadas. No está claro que Rodrigo quiera ser publicista. Rodrigo sí quería ser publicista. ¿No es así, Erinson? Sí, es verdad. Y su primera campaña fue un éxito. Pero antes de saberlo, nuestros amigos expresaban temor o preocupación. Y eso no sirvió para comentar este objetivo. Vamos a recordar esos momentos. Antonio y Marcelo expresan temor o preocupación. Usan el verbo temer y la expresión tener miedo de, seguidos de infinitivo. También podemos usar el verbo preocupar. Recuerde que usamos el infinitivo cuando las dos frases se refieren a la misma persona. Por ejemplo, me preocupa perder mi trabajo. Antonio le dice a Marcelo, temes perder tu empleo, ¿verdad? Más tarde, habla de Carmen y dice, Carmen tiene miedo de perder su dinero. Estos mismos verbos y expresiones pueden usarse seguidos de qué y un presente de subjuntivo. Es la construcción que usamos cuando las dos frases se refieren a diferentes personas. Por ejemplo, Marcelo dice, temo que el mensaje no llegue al público. Tengo miedo de que la campaña salga mal. Me preocupa que fracasemos con la campaña. Y después de expresar preocupación, vamos a recordar nuestro último objetivo, expresar esperanza. Volvamos al momento en que nuestros amigos ayudaban a Rodrigo con su campaña. Esperamos terminar la campaña la próxima semana. Eso es, la próxima semana. ¿Crees que llegaremos al tiempo? Espero que sí. No te preocupes. ¿No te vamos a defraudar? Espero que no. Espero que el público opine lo mismo que tú. Espero que la campaña sea un éxito. Yo también lo espero. Y yo. Y ojalá que los anuncios lleguen al gran público. Ojalá sea así. De nuevo, observamos el uso del infinitivo y del subjuntivo. Así es. Y de nuevo, está relacionado con el sujeto. Usamos esperar seguido de infinitivo cuando los dos verbos tienen el mismo sujeto. Así hace Antonio al decir, esperamos terminar la campaña la próxima semana. Y usamos esperar seguido de qué y de subjuntivo cuando los dos verbos tienen sujetos distintos. Por eso, Rodrigo dice, espero que la campaña sea un éxito. También hemos visto que Carmen emplea esperar qué, seguido de sí o no. Es verdad. Carmen expresó esperanza de terminar la campaña a tiempo diciendo, espero que sí. Y su confianza en no ser defraudada diciendo, espero que no. También escuchamos una expresión que usted ya conoce, ojalá, seguido de presente de subjuntivo. Recuerde que con esta expresión podemos usar qué o no usarlo. Antonio sí lo usa al decir. Ojalá que los anuncios lleguen al gran público. Y Rodrigo no utiliza qué, pero sí el subjuntivo al decir, ojalá sea así. Y vamos ya con nuestra última actividad. Volvamos a los momentos en que nuestros amigos estaban preocupados con la campaña de Rodrigo. Van a hablar de sus temores con verbos y expresiones como preocupar. Tener miedo de, temer qué. Usted debe ayudarlos a completar sus frases con estos verbos y expresiones. ¿Está preparado? Vamos allá. A todos nos preocupa que la campaña salga mal. Carmen tiene miedo de perder su dinero. Marcelo teme que el mensaje no llegue a la gente. Me preocupa perder mi trabajo. Y esto ha sido todo por hoy. En el próximo programa completaremos nuestro repaso. Y volverán las aventuras de nuestros amigos en Cassandra. María, a mí me preocupa que todos se vayan a trabajar con Rodrigo. Ya veremos qué pasa. Mientras, vamos a consultar regularmente nuestra página web holaquetal.com. Y recuerde que si no está inscrito o matriculado en HolaQuéTal, puede hacerlo en cualquier momento. Nosotros volvemos muy pronto. Y esperamos que no nos falte. Hasta entonces. Adiós.